Tengo información de que los zombies piensan filtrar estos videos. Sufre de mal olor. ¿Ha notado que sus amigos usan objetos extraños cuando están a su lado? ¿Los pájaros no resisten su particular aroma? ¿Cansado de culpar al perro para no pasar vergüenza? ¡No más excusas! Tengan cuidado. Suscribirse al canal de Ultra Zombies puede ser un error. Allí están los episodios completos.